Y ahora en Aragón en Abierto llega el momento de nuestro sofá amarillo. Hoy lo están viendo mujeres poderosas, mujeres con imaginación, mujeres con fuerza, que nos van a demostrar de lo que son capaces que siempre es increíble. Un aplauso muy grande para Andrea Sarto y para María Pilar Arroyos. ¡Me encanta! ¡Sí, señor! Así se entra en un plato. Preciosa, bienvenida. Y a la madre le tengo que dar también dos besos. Bueno, bienvenidas las dos. Andrea Sarto y su madre, María Pilar Arroyos. ¿Cómo estáis, chicas? Bien. Lo primero que tengo que hacer es un piropo. Un piropo en este caso a tu madre, preciosa. Y es que, chicas, parecéis hermanas. ¿A qué te gusta eso? Madre mía. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Andrea. Normal. Me encanta. Gracias. Porque acabas de entrar en un plato de televisión sin ningún miedo, diciendo, aquí estoy yo. Porque tengo yo pues un amigo. ¿Eh? Yo tengo pues un amigo que se llama Carlos Martínez Mendoza. Sí. Y él me había dicho por el Sky que está normal y lo más importante es eso. Como me gusta. La madre le acaba de dar un golpe así como diciendo, chica, quieta. No me la líes todavía. Bueno, vamos a ver. Andrea, tú ahora tienes, vamos a poner, cerca de 30 años. Vamos a ponerlo ahí. Lo dejamos ahí. Voy a cumplir 34. Venga, vas a cumplir 34. Tú tienes síndrome de Down. Yo normalmente yo no me lo toco para nada. Yo tampoco, claro. Pero por eso quería subrayarlo porque es que apenas es perceptible. Y siempre ha sido, desde que naciste, y en este caso nos tiene que hablar tu madre, una chica dispuesta a comerse el mundo. Sí. Sí, en eso sí que es cierto. Sí. Es autónoma totalmente. O sea, a ella no se le pone nada por delante. Es atrevida para todo. Empieza todo y lo acaba con una ilusión tremenda. Y además, desde que es chiquitita, ha querido hacer especial su vida. Sí. Y ha querido convertir su vida en algo que se pueda recordar. Sí. E incluso ser famosa. Es lo que más le gusta. Sí. ¿Tú quieres ser famosa? Por supuesto. Si quiero llegar, ¿a dónde quiero llegar? Estás en el mejor sitio para empezar a ser famosa, que es en la televisión. Pero con una serie que decía fama, la fama cuesta. Bueno, Andrea, vamos a conocer un poquito todas las cosas de las que eres capaz ahora mismo y todas las cosas que estás haciendo. En primer lugar, ¿trabajas? ¿Dónde trabajas? En el Escolapios. ¿Y qué haces en Escolapios? Bueno, estoy con Pilar Moreno, Chavarri. Y estoy muy agradecida y estoy súper contenta con ella. Sí. Tengo pues a Raquel, también tengo pues a Elena y también a Carlos. Y estoy muy agradecida con ellos. Estoy súper encantada. Está muy bonito, se acabas de decir, pero en el trabajo creo que habitualmente estás con el ordenador, ¿verdad? Sí. Todo lo que me mandan. Las notas, todo lo que... Sí, todo lo que me mandan, lo que me digan. Sí, organiza las notas de los niños. ¿Y si un niño te da algún tipo de pequeña cosa, tú le cambias las notas? Eso es lo que me digan. Lo que te digan lo que mandan, ¿verdad? No la das caer. Bueno, no la voy a hacer liar, ¿verdad? Bueno, Andrea, entonces trabajas, pero luego tus aficiones son infinitas. Sí. Vamos a empezar con algunas de esas aficiones. Por ejemplo, tocas el piano. Sí. ¿Qué tal se te da? No me da nada mal. ¿No se te da nada mal? No, porque me gusta. Pero de hecho es que tú... Días, días. Hemos hablado con tu profesora y tu profesora dice que tú aprendes más rápido que los demás. Sí. ¿Por qué será? No lo sé, pero porque yo me pongo mucho esmero y estoy en casa siempre estudiando, coger muchas horas. Y practicando. Y estar ahí... O sea que a tu madre la estás volviendo loca con el piano. Sí. Con el piano. Por supuesto. Con la pista de hielo. Pero espera, 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 no adelantes porque la madre nos acaba de adelantar una cosa. Una de sus aficiones, aparte del trabajo en los escolapios, es el piano. Otra es el patinaje sobre hielo. Sí. ¿Qué me cuentas del patinaje sobre hielo? Pues el patinaje es como el piano. No tiene nada que ver, pero yo el patinaje soy... Sí. Una fenomenal. Chica, oye, de verdad que esto está muy bien, que hay que tener en la vida autoestima y autoestima esta chica tiene mucho y eso me encanta. Pero, ¿qué sientes cuando estás encima de los patines? De todo. ¿Sí? ¿Libertad? Todo. ¿Te lo pasas bien? Todo. ¿Algún tozolón te habrás dado, por muy buena que seas? Más de una vez. ¿Sí? ¿Mucho culete? Sí. Sí. Y las rodillas las tengo destrozadas. ¿Las rodillas destrozadas? Sí, sí, sí. Venga, vamos a seguir repasando algunas de tus aficiones porque son espectaculares y no digan que esto no es una prueba de energía y de fuerza femenina. En este caso, encarnada en las dos mujeres, en la madre y en la hija. Cuadros, haces cuadros de... De piti-pua. ¿Piti-pua? Sí. ¿Qué es la piti-pua? Bueno, es medio oculto, pero bueno, pero no tiene nada que ver, pero... Y nos tienes que decir una cosa, ¿a que eres muy buena haciendo piti-pua? Demasiado. ¡Un aplauso! Pero no conforme, no conforme con ser buena patinando, con ser buena al piano, con ser buena haciendo piti-pua, que se me pone la boca así de piñón. También pinta cuadros. También, también. Antes, ahora ya no, ¿eh? ¿Con qué técnica? ¿Al óleo, al carboncillo? Yo iba con Marial Muñoz. ¿Sí? En pintura. Tienes una memoria que ya la quisiera yo. Sigue, sigue. Y lo dejé porque quería poder hacer cosas de lo que yo normalmente valgo en la vida. Me encanta. Bueno, natación. Venga, vamos allá. Natación. Pues en natación, como cualquier cosa normal, también lo hago igual. Pero ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces vas a natación? Yo voy pues un día a la semana. Que si... Yo normalmente voy los viernes. Muy bien. ¿Los viernes y tú llegas allí? ¿Cuánto tiempo estás en natación? Yo estoy por una hora y media. ¿Hora y media? ¿Hora y media en el agua? Sí. ¿Yendo y viniendo? Sí. ¿Sí? Madre mía. ¿Y algún estilo en especial? ¿Croll, braza, mariposa? De todo. Todos los haces bien. Sí. Vamos, por descontado. Eres muy buena, también me han dicho, moviéndote al ritmo de la música, haciendo... Ah, no, estamos en la bicicleta. ¿Spinning? Sí. ¿Sí? A mí lo de la música, de lo que venga lo de la música, yo no lo hago nada mal. Porque la música me encanta. Es tu vida. Y lo que siento, lo que siento. ¿Sí? ¿Alguna canción, algún grupo en especial que te guste? Pues un poco de todo, tampoco te puedo decir, porque si empiezo a decir nombres, no acabo. Y ahora mismo, ¿estás también contagiada por el reggaetón? No. Más por David Bisbal con un chico que no sé cómo se llama. Y esa canción me gusta. ¿Despacito te gusta? Despacito. No, me gusta más un poco de ritmo como plan B, zumba. ¿Más zumba? Sí. Vale, no es más de zumba. Vale, vale. Esto me ha dejado ya alucinando, es decir, hemos dicho piano, patinaje, cuadro de pitipo, la natación, el spinning y el esquí. ¿También haces esquí? Esquí antes, pero ahora ya no. ¿Ya lo has desechado? Sí. ¿Porque no eras buena en esquí? Por eso no es, pero bueno, pero yo soy más buena. A ver, yo soy más buena patinando que esquiar, pero aunque yo me pusiera los esquís, lo mismo como si me pusiera los patines de patinar, por igual. Sí, claro, una vez que ya has aprendido a patinar, ya sabes esquiar, dices. Sí. Porque si yo me pusiera los esquís como el primer día, como las botas, igual. Bueno, enseguida vamos a seguir repasando, pero antes quiero dedicarme un ratito a tu madre. Porque, mamá, esta chica es un ejemplo de fuerza, de voluntad tremenda, pero también esta chica demuestra cómo se ha cambiado en la relación con el síndrome de Down y cómo, si se estimula, si se educa, si se potencian las habilidades de estos chicos, pueden tener una vida totalmente plena. Totalmente. Yo, vamos, más que nada tengo la satisfacción de haber venido aquí porque los padres que tengan niños pequeños, que vean a lo que se puede llegar. Pero eso, ella también ha sido muy constante, es muy trabajadora, es muy emprendedora para todo, entonces no le da miedo nada. O sea, todo va a inglés también, ¿eh? Ah, espera, espera, ya lo sigo. Eso es otra cosa, que hay que aprender a saber español, pero también quiere aprender... Hablar en inglés en un rato. Pero yo te iba a decir que el cambio en la percepción, en la relación con el síndrome de Down está siendo tremendo. 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 Porque hemos pasado de aquellos años que prácticamente era una cuestión que se ocultaba, ¿verdad? Mira, yo cuando nació ella, salía a la calle y en aquella época, que va a ser 34, yo salía de casa con ella y los primeros días la gente me saludaba a mí. ¿Qué tal estás? Pero no miraban a ella y entonces yo llegaba a casa y decía, Dios mío, el problema es más gordo, es más gordo de lo que parece, porque es que no se la miran. Ahora, nace un niño así, le dices, es una maravilla, es precioso, oye, pues está normal, pero hace 30 años... Y la gente no lo hacía con mala idea, es que no sabían cómo reaccionar. Daba miedo, ¿verdad? Claro, es que el decir que era guapa tampoco era verdad. Pues ahora es guapísima. Yo qué sé. Ahora es guapísima. Ha sido siempre maja, eso es cierto. Y la verdad que tiene un estilo y ella es la que se arregla, la que se hace todo. ¿Ella es totalmente autónoma? Autónoma totalmente. Oye, ¿pero qué es esto? A mí me dice la gente, pero ¿cómo la viste? Digo, si es que yo no la he visto. Ella es autónoma, pero ¿qué historia está esta que te manda vídeos para que veas cómo está o cómo es esto? ¿Cómo que me manda vídeos? Ella, ¿dónde vive? Ella vive en Jaca. En Jaca. ¿Y no te manda vídeos para ver cómo va vestida? No, ella al principio se ponía la ropa encima de la cama y me decía, ¿te gusta cómo la he combinado? Sí. Vale. Yo tengo una tienda de ropa y a ella solo le gusta la ropa buena. Lo que es así de medio pelo no lo quiere. No lo quiere. Tonta es. Me dice, eso no me va. Eso no me va, me dice. Le llevo cosas a casa y me dice, no, eso no. Andrea, estás preciosa. Y te voy a decir una cosa, no paras de mirarte en el monitor, está todo el rato peinándose diciendo, estoy bien, estoy guapa. Andrea, inglés también. Voy con Ayaza Moray. ¿Madrid? Pero que no te preguntan por la profesora. No, pero que la chica que diga los nombres de todas sus profesoras y de todos sus colaboradores. Que hay que subrayar la buena gente que la ayuda. No lo llevo nada mal. No, pero no me cabía ninguna duda. ¿Cómo estás? Hello. Qué bonita eres. Has visto. Y el gran sueño de Andrea, el gran sueño de Andrea, que yo creo que hoy lo podemos intentar y hoy lo podemos impulsar, es el de ser actriz. Sí. ¿Sí? Así es, así. Tú te ves capacitada para protagonizar una película. Sí. Sí. Empezaríamos por un cortometraje, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de papel que te guste más? ¿De papel de reír, de llorar? Me da igual. ¿Te da igual? A mí lo que me den, yo lo haré. ¿Eh? De verdad, enhorabuena a mis compañeros que han buscado a esta chica para hablar de fuerza y de energía femenina, porque eres pura energía femenina. Si me conocías como Patio, te quedarías parado. Te puedo contar una cosa. Por supuesto, estás en el sofá amarillo. Hace unos días buscaban gente para una película en Jaca, no sé si en Jaca o dónde, en el Palacio de Congresos. Entonces ella me dijo, pues yo voy a ir. Digo, pero me han dicho que piden chicas con el pelo largo, morena, morenas y muy delgadas. Dice, delgada soy. Voy de rubia, pero ya les he dicho que me tiñó de morena. Claro. Que me da igual. No tienen ningún problema. Y, bueno, pues eso. Y fue, la chica fue. Allí se presentó. Allí se presentó, claro. Con todos y se quedaron alucinados todos. Es muy difícil el mundo del cine y el mundo del teatro. ¿Hay alguna actriz que tú tengas en tu corazón que digas, yo quiero ser como...? Como Carlos Martínez Mendoza. Pero que no lo conocen, André. No, pero es de una película que hicieron en Jaca, que él fue el protagonista de una película. Y tú allí dijiste, yo quiero ser como este chico. Sí. ¿Sí? Bueno, pues... Y está en México y mira por dónde es que yo quiero marchar. ¿Y ese es el mismo que te enseño a entrar y a salir, con el que has hablado por Skype? No. No, es otro. No. A ver, que me estás liando a mí. Vale. ¿Liando a mí? Vale. Bueno, Andrea. Andrea Sarto y María Pilar Arroyos. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a... Eres un regalo. Gracias. Un regalo, preciosa. Gracias. Muchísima suerte. Y que tengas suerte con tu... Muchas gracias. Que tengas mucha suerte. Mira, vamos a hacer una cosa antes de irte. Mira allí, mira allí. Y a los señores que tienen perras y que pueden pagar películas y cortometrajes, decirles, es contratarme. Venga. Venga. Que quiero que me contratéis. Que puede ser una gran actriz, ¿verdad? Por supuesto que quiero. Y que se prepare Nicole Kidman que va a quedar ahí abajito. Se quedan en el suelo. Ahí en el suelo. Chicas, a las dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos. Me encanta. Bueno, por cierto, el WhatsApp del programa, si quieren, por ejemplo, comentar algo acerca de esta entrevista, si nos quieren proponer una entrevista, si quieren aportarnos su opinión, el teléfono de WhatsApp de Aragón en abierto, el 670-006-738. Repito, 670-006-738.